En el desierto, el agua es todo. Alimenta nuestros hogares y corre nuestros negocios. A medida que crece Nuevo México, vamos a necesitar técnicos de agua y la infraestructura que proporcionan técnicos, electricistas, califacción y otras tecnologías avanzadas. Doña Ana Community College está preparando a una nueva generación de expertos para carreras locales en el sureste. Para más información, visita dacc.nmsu.edu, local, accesible y acreditado. Gracias.